Y bueno, vamos a pasar a esta información. Los canales de agua son esenciales para hacer llegar ahora sí que esta agua a los hogares en Arizona. Pero cada año se registran decenas de accidentes en estas aguas. Diana Díaz de SRP nos dice cómo mantenernos seguros alrededor de los canales. SRP mantiene un sistema que mide más de 130 millas para la distribución de agua a todo el valle. La función de los canales es esencial para entregar este líquido vital a nuestros hogares. Sin embargo, nunca se deben usar para nadar. En el pasado sí se han registrado accidentes y es por eso SRP quiere decirles que nunca naden porque la corriente en los canales está muy rápido y puede causar que alguien se pueda ahogar. Tampoco es recomendable pescar en los canales ya que los lados son resbalosos y además los peces que se encuentran ahí tienen una función especial. Es que dentro de los canales hay pescados especiales que actualmente limpian a los canales. Para otras precauciones que debe tomar alrededor de los canales, visite srpnet.com diagonal seguridad. Para Telemundo Arizona, Diana Díaz. Gracias a Diana Díaz de SRP, recuerda mantenga a sus pequeños alejados de estos lugares. Gracias a Diana Díaz. 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 Gracias a Diana Díaz.